Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, estoy con unas pequeñas ronchas por tanto calor y esta parte la tengo demasiado sensible, así que no se me vayan a asustar ni mi chupetón, ni mi vampiro, ni nada por eso. El día de hoy les traigo un maquillaje que me habían estado pidiendo muchísimo, que se trata sobre regreso a clases o cosas así, pero les quería hacer un maquillaje juvenil, pero con un pequeño cat eyes, así que bueno, vamos a ver qué tal, así que vamos a comenzar. Bueno chicas, primero lo que yo voy a utilizar va a ser un primer, que es este, que es de Can Make, que la verdad como les digo es un poquito más claro que... Bueno, ahora sí vamos a difuminarlo, yo lo voy a hacer con los dedos. Bueno chicas, ya este, de esta manera como pueden ver, cambia bastante el rostro con el primer, pero el primer es muy importante, así que quiero para que dé un mejor acabado. Y pues la base que voy a estar utilizando va a ser esta de acá. Vamos a aplicar poca base, vamos a poner como unos pequeños puntitos en todo el rostro. Ahora voy a utilizar una esponjita, voy a utilizar esta parte gordita. Y vamos a aplicarla así. Esta base me gusta porque es más ligera. Bueno chicas, ya que tenemos la base, lo que me gusta, como les vuelvo a repetir, esta base es bien ligerita, entonces no es tan pesada que digamos. No voy a poner tampoco este corrector porque la verdad no quiero. Ven cómo está esta alergia, miren. Tengo aquí y tengo toda esta parte de acá que no soporto, por eso que ahorita estoy con este pequeño top, porque la verdad no soporto nada ahorita en el alrededor. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a utilizar lo que es un polvito compacto. Bueno, no compacto porque el compacto lo siento demasiado pesado. Y entonces vamos a utilizar un polvo translúcido y que de preferencia no voy a utilizar este porque este también lo siento un poquito como que más pesado. Y pues si eres adolescente me gustaría algo así y yo, bueno, jamás he ido maquillando. Así que bueno, eso no sé. No sé cómo es ahora en estos tiempos. Pero bueno, este vamos a poner un pequeño polvito. Y este polvito sí lo vamos a estar aplicando con la esponja. Yo voy a utilizar la parte de acá gordita de la esponja. Ok, yo voy aplicando este polvo, así de esta manera. Tampoco no hay necesidad que te embutas de tanto este polvo, solamente un poquito. Y esto lo que nos va a ayudar es a poner todo mate y que nos pueda durar más tiempo. Una brochita, luego voy a ir retirando este polvo. Y lo que me gusta es que este polvito que es medio blanquito, el de Elf también es muy parecido. Ay, me desespera. Bueno chicas, lo que sí voy a hacer es un poquito de contorno. Sasha está que juega con la luz atrás. Voy a estar utilizando este de aquí para hacer un poco de contorno. Que eso sí para mí es importante. Vamos a pasar un poco por acá, un poquito por aquí abajo, nada más. Igual por acá. Solamente apenitas. No me gusta ponerlo en crema porque en crema lo siento demasiado pesado. Así que creo yo que quiero como que adelgazar un poquitín nada más el rostro, nada más poniendo un poquito de sombra. Lo puedes hacer. Ok. Ahora, lo que sí me gusta poner bastante, aunque yo me haga el maquillaje más sencillo posible, me gusta ponerme rubor porque el rubor al menos nos da un poquito de color a nuestro rostro y se ve más bonito. Como que se ve con vida. Entonces vamos a utilizar este de aquí que es terracota. Este es de Lour. Bueno, ahora mis ojos voy a estar utilizando. Como no quiero que quede tan tan marcado los ojos, no le estoy aplicando un primer. Este, solamente con la base que ya apliqué, eso es suficiente y que ha quedado ahí, ya con eso es suficiente. Voy a utilizar un color nude. Como este. Le vamos a poner a toquecitos un color rosadito, bajito, un tono muy suavecito aquí. Voy a estar aplicando también en mi otro ojo, de esta manera, sin que se vea tampoco hacia la perfección, un look más fresco. Ok, así mismo como hemos aplicado este color, vamos a aplicarlo aquí abajo. Aquí, con la misma brocha. Creo que se vea así un color como un nude rosadito muy bonito. Aquí, jalamos sin ponerle mucha cosita. Bueno, ya después de hacer todo esto, chicas, voy a agarrar una brocha que sea más grande, más amplia y vamos a terminar de difuminar este color para que no se vea muy así como que de más, ¿no? Porque a veces las chicas que son más jovencitas no están tan acostumbradas a usar tantísimo maquillaje. Dije a veces como uno usa más en sus tutoriales, en sus videos. Y bueno, pues la verdad yo me confieso que solamente con mis tutoriales me maquillo así. Aunque hay ocasiones que sí he salido así, pero ha sido de noche. Bueno, ya que tenemos esto, chicas, vamos a hacer el delineado. Como les digo, no voy a ponerle mucha cosita, pero sí vamos a hacer que nos veamos súper lindas y, bueno, y frescas y no sé qué. Bueno, ya ustedes verán cómo acaba esta loca. Yo voy a estar utilizando para el delineado este delineador de NYX que es en el cobado mate y pues para este maquillaje, mejor dicho, para este delineado sí nos vamos a ayudar con una cinta porque queremos el delineado este color como gatito, entonces nos tenemos que ayudar para que nos salga parejo y agarrar un pedacito de cinta y vamos, esta vez, antes cuando yo pongo mi cinta, yo hago como que más echado, pero esta vez como va a ser gatito, vamos a ponerlo así, hasta donde acaba mi ceja, así, como que más parado, ¿no? Como pueden ver. Bueno, ya que tenemos las cintas, ahora sí podemos proceder a delinear. Puedes utilizar tu delineador favorito, puedes utilizar en líquido, puedes utilizar en plumón que este de Sailor Moon es el que yo utilizo también mucho, pero también puedes hacer esto. Vamos a delinear con esto que se nos hace mucho más fácil y luego después podemos utilizar el gel o podemos utilizar otro que sea más intenso, de esa manera vamos a tener un delineado súper negrito y va a ser como que el centro de la dirección. Así que vamos a hacer esto, vamos a agarrar desde arriba, así, y bajamos hasta la mitad más o menos de tu ojito, algo así. Y vamos como que pintando las orillitas que no se vean tan gruesas. Así, entonces luego vamos a hacer de afuera hacia adentro para poder rellenar esos espacios que no quiero que se me vayan a pasar. Entonces cuando ya yo tengo esto ya no tengo la necesidad de ponerlo, aunque aquí por ejemplo ya ustedes tienen su gatito ahí. Así, ahora para que se vea más bonito le voy a ir como que un poquito en puntita, algo así. Así, ok. Ya si ustedes lo quieren el toco. Así. Ok, ahí está. Ahora vamos a hacer el otro ojo igual. Si es que sale igual. Vamos a hacer esto. Y lo delineamos aquí delgadito. Ok, ahí. Y hacemos igual, de afuera hacia adentro rellenamos. Ahora sí. ¿Vieron? Ya quedó. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, retocar un poquito. Y... No respiren. Bueno, por ahí. Falta. Ahora sí. Bueno, ya que tenemos ahora nuestro delineado gatito. Vamos a rezar nuestras pestañas. Bueno, las que tengan. Como yo no tengo muchas pestañas, pero igual vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a hacer el esfuerzo de rezar estas mini pestañas. Pero vamos a probar otra máscara de pestaña el día de hoy para ver qué tal. Bueno, la pestaña del día de hoy... ¿Dónde está? Es de Rimmel London. Pero antes de pasar con el delineado, vamos a poner un poco... Bueno, creo que no. No me hace falta ahorita. Este, un poquito de lápiz negro. Si es que te hace falta... Y si es que en la parte de arriba de tu ojo se ve como que un poco blanco unos espacios ahí... Trata de rellenarlos para que tengan mejor acabado tus ojos. Y que la parte de arriba de tu ojo es la que más resalte. Y también para que te abra más los ojos y te levante muchísimo más la mirada. Y para que quede mucho más bonita. Bueno, chicas. Ahora lo que vamos a hacer es pasar máscara. Como les digo, estoy utilizando esta de aquí que es Scandal Eyes Retro Glam. Que es esta máscara. Y vamos a pasar como si es una forma de zig zag de abajo hacia arriba para ver qué tal. Aunque les confieso que la máscara que estuve utilizando, que me mandó bellísima. Siento que me ha crecido un poquitín las pestañas. Porque ya no la siento tan así, tan miniatura que antes. Chicas, ahora después de esto vamos a pasar... Bueno, no sé si se notará mis pestañitas. Pero bueno, vamos a pasar nuevamente acá abajo. Vamos a pasar aquí abajo a ver qué tal. ¿Vieron? Ok, vamos a terminar aquí. La verdad, esta máscara está linda. Miren ustedes las pestañas que dejó abajo. Este, yo quiero poner... El día de hoy no quiero poner un labial, un labial. Pero sí quiero poner un lápiz. En vez que sea cremoso o seco, voy a poner un lápiz. Este de aquí labial, que este se llama Luna, si no me equivoco. Ah, no, se llama... Melrose. Este se llama Melrose. Yo le voy a poner un poquito de iluminador en algunas zonas nada más. Este de aquí. Le voy a poner por la área de los ojos. Para darle un poquito de luz. Eso si es que ustedes gustan, claro. Luego, le voy a poner un poquito en la puntita de la nariz. Solamente aquí en la puntita. Chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Es un maquillaje muy juvenil, así como para regreso a clases. Espero que les guste. Y si te gustó, regálame un dedito arriba. Si gustas que haga más maquillajes juveniles, me lo dejas aquí en la cajita de información. Que yo les puedo traer, no sé, algunos peinados, modas así como de Japón. Porque aquí de Japón hay peinados muy lindos y muy juveniles. Así que quisiera saber si ustedes quisieran estos videitos. Y yo con mucho gusto se los hago. Así que chicas, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y no te olvides de regalarme un dedito arriba. Suscribirte también al canal. Acá abajo puedes dejar tu otra petición que gustas. Así que chicas, nada más un besito. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!